En encuentro del primer secretario del partido en las Tunas, Manuel René Pérez Gallego, y el gobernador Jaime Ernesto Chianvega, con organismos y entidades del territorio para analizar la situación de servicios básicos, destacó como principal problemática el abasto de agua potable en este territorio, al que se le busca alternativas de conjunto a especialistas del Instituto de Recursos Hidráulicos de la capital cubana. Problema este latente entre los tuneros hace ya varias semanas, donde la principal causa lo constituye las roturas en los equipos de bombeo y baja precipitación de algunos embalses tuneros. Por otro lado, el incumplimiento de algunos productores con la entrega de leche de vaca ha provocado una disminución considerable de la misma. Otro de los asuntos tratados en el encuentro fue la inestabilidad del transporte urbano en el municipio de Las Tunas. Este dado por falta de neumáticos y baterías, a lo que el país busca alternativas para afectar lo menos posible a la población en su necesario ir y venir. Yudir Gamboa, LTV Noticias.